Y arrancamos, ya saben eso, échate de cabeza así en el rojo, con toda la banda de hoy festejando año nuevo ya lo saben, vamos a comenzar, a ver mi hermosa Nat, vas tú, la cara de espantada, ok, pues obviamente pueden contestar lo que ustedes quieran y será correcto, ¿quién no cumplió sus propósitos de año? Ninguno. Ok, muy bien, ahí estamos. Mamacita linda, ¿quién es el más celoso? Paul. A ver mi Andy, ¿quién se ha equivocado más veces en cantando la palabra? Equivocado el negro. Ok, tiene razón, chin, ya se me fue, espérame tantito, dale, 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 ¿quién es el más escandaloso? Chano. A ver, Mateo, ¿quién hace más trampa en los juegos? Paul, órale, órale, salte, salte, salte. Me encanta Mateo porque él se pone duro para que le toque muy bien. Burro. Ok, va, entonces, ¿quién ve las respuestas de la tableta del negro en los juegos? Andrea y Galilea. Ok, quítate. ¿Quién subió de peso este año? ¿Quién compra más dulces afuera del foro? Magda. ¿Quién siempre alaga más de lo normal a los famosos invitados? Magda. Ok, ¿quién es el más distraído? Pedro. Eh, Pedro. Ok, ¿a quién le huelen los pies, Nat? A Pedro. A Pedro. Ok. ¿Quién? Pedro, acompáñame. Ándale, Martita. ¡Ah! Te salvó el espíritu, te salvó el espíritu de Juan Gabriel. Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Juan Gabriel. A ver, va, falta uno, va mi Andy. ¿Quién se toma más fotos durante el programa? Magda. ¿Quién es el más, este está difícil, si tú eres el más borracho? Ay, tú, no, no, el burro, el burro. Yo ya no le meto, güey. Y a ver, cuente. ¿Quién se la vive molestando a sus compañeros? A Mauricio. Vámonos, vámonos. Ok. ¿A quién siempre se le traba la tableta cuando conduce? A ti. A ti. Bueno. ¿Quién no quiere salir en la tenelovela de hoy? ¿Tú? ¿Cómo? Ok. ¿Quién es el más mentiroso? A mí no me grites, güey. Ok. A ver, mira. ¿Quién quedó? Lo amo. Es el único valiente. Oye, Mateo, pero aparte, mira, Mateo, ya no tenía preguntas. Mira, ya está. No, ya no. Ya le iba a preguntar quién es el campeón del fútbol mexicano.